Salve si ando es tu programa Salve si ando y timpeando 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 Mirá esto, yo no había puesto aquí la constancia de que México vence a Estados Unidos, no, pero es que estaba cambiando la obra. México vende a los Estados Unidos 78.000 kilómetros cuadrados en el sur de Arizona y de Nuevo México por 10 millones de dólares. Imagínense ese terreno hoy por hoy, la cantidad de industrias y de cosas grandes que hay ahí, lo que costaría hoy cuántos miles de millones de dólares. En 1865, nace en Bombay, la India, Joseph Rutger Kipling, el escritor, autor del libro de la selva, tanto nos gustaba cuando niños, se han hecho tantas películas. En 1916, asesinan en San Petersburgo al monje siberiano Rasputin. ¡Qué clase de pieza! Aparte del grajo que el tipo se mandaba. Dicen, era tan cochino que usted podía saber lo que comió él horas antes por el desecho que le quedaba en la barba. Era tan, pero un tipo que por alguna razón, por alguna razón provocaba, dicen que paraba la hemofilia del Sarievich, el hijo de los Zares. Y la Sarina, bueno, se volvió loca con él. Era un tipo extremadamente inculto, pero sí tenía sus dotes, porque a través de la historia han hablado sobre distintos acontecimientos de su zona rural y después lo que predijo. Él predijo y le dijo a los Zares que si él moría por manos de familiares de ellos, de los Zares, pues que ellos también en menos de dos años iban a perecer. Y que si fuera la muerte natural, que no tenía que tener problemas. En la muerte de él que está implicada, hay un envenenamiento y después lo matan a tiros y todo, lo ahorcan y todo. Pues en la muerte de él está muerto un primo del zar. Y como anécdota, menos de un año y pico después, pues Lenin y Trotsky y toda esta gente mandaron a matar al zar, la Sarina, el Sarievich que era chiquito, y las cuatro hijas. Que murieron instantáneamente el zar y la Sarina y el niño. Pero las muchachitas no morían porque le tiraban al pecho y tenían unos corceles de piedras preciosas. Y en las piedras preciosas, cuando le tiraban los tiros, pues les rebotaban y le daban a los bolcheviques. Esto provocó que las balas, dándoles a refilón a ellos, que lo herían, hicieron, pusieron, sacaron las bayonetas y las mataron, las mutilaron a bayonetazos a las cuatro hijas de los Zares. Y así terminó la vida de estos, los Romanov, que gobernaron por más de 300 años Europa. ¡Vaya! ¡Chancleta con cultura, coño! ¿Para qué lleguen? ¡No! 1922, Congreso del Soviet. Mira otra vez, hablando de ellos. Reunido en Moscú, aprueba la creación de la Unión de la República Socialista Soviética. Una de las cosas más nefastas, cada vez que los europeos vienen a hablar conmigo, yo siempre tengo una pedra en la mano, para tirársela para la cabeza. Para que no me miren a mí como un indio con levita, porque todas estas tendencias políticas, el fascismo, el nazismo y el comunismo, se crearon allá, por gente que son de Europa. Una de las cosas más nefastas del siglo pasado. En 1924, Edwin Hubble confirma la existencia de otras galaxias. ¿A serio hay otras galaxias? No, Hubble, ¿hay otras galaxias? ¿Hay una pila más? Ah, bueno, está bien. En 1961, nace el atleta Ben Johnson, que lo cogieron al tipo, se dopó. Volaba Ben Johnson cuando metió el 993. Todo el mundo dijo, ¿y esto? 993, pues creo que fue el 987. En 1975 nace un tipo que tiene problemas ahora. Pero no mucho. Lo que pasa es que el ser famoso le ha creado esos problemas. El número uno del golf, el Tiger Woods, el tigre de madera. ¿Qué problemas con las mujeres y con su mujer? Su mujer quiere la mitad de su fortuna. Creo que tiene 600 millones de dólares. La mujer quiere tres papeles. 300 millones a la rubia. Ay, Dios mío. Qué maravilla. Y por último, un día como hoy, en el año 2004, un incendio en la discoteca República de Cromañón, en Buenos Aires, mientras tocaba el grupo de rock callejeros, provoca la muerte de 192 personas y más de 800 heridas. El otro día, en uno de los programas de tele, uno de los canales de cable, el Discovery Channel o el History Channel, hablaron sobre este acontecimiento. Y fue impresionante los muchachos lo que hablan de cómo empezó a caer la... cómo se ahogaron. Es una cosa terrible lo que pasó en esta discoteca. Bueno, pues así con esta incoherencia damos paso ya al programa ya más coherente. Tenemos aquí a una señora que yo quiero mucho, a su esposo también. Ella es periodista. Ella es una gente que yo particularmente ya, hoy por hoy, en los pocos años que la conozco ya, hay ciertas cosas que le debo. Y es una persona que gracias a ella, pues yo pude ir a Francia a hacer la película con Carl Ciro, porque me buscó la forma, no hay que decirlo, honrar, honrar, lo dijo Martí, y yo soy más chiquito que él. Y su esposo también, su esposo es Rogelio Vizcaíno, y ella es María Gélia Vizcaíno. María Gélia es periodista y su esposo es rockero. Y estábamos comentando hacer un medio programa para ella y un medio programa para él, pero no, los dos en el mismo programa. Él, una especie de John Wayne más joven, de Guanabacoa también, con una de esos de Lex Zeppelin, una camisita de Lex Zeppelin puesta, y María Gélia muy vulcamente vestida, con sus canas que la embellece, y le da una de Ocampa de Abolengo, muy bonito todavía María Gélia, a pesar de sus 36 años, y su marido en 41, pues aquí están con nosotros para hablarnos nada de lo que estamos haciendo de todo este evento. María Gélia, gracias, ahora públicamente, gracias por todo y por lo que haces en las páginas de internet, por lo que te preocupa, por los artistas cubanos, por lo que haces, y te doy las gracias, y quiero que el público sepa un poco más sobre la labor tuya, que también ahora estás trabajando televisivamente allá donde ustedes viven, porque ustedes viven allá en West Palm Beach, ¿no? Bueno, primero que todo, te agradezco muchísimo la invitación, y siempre la amabilidad con que nos has tratado, y el cariño que nos profesamos. El segundo, que lo que es una obligación no se agradece. Siento el deber, porque tengo la posibilidad, de servir de puente entre los mismos cubanos o con los talentos internacionales también que nos visitan o lo que los solicitan, y se presentó la conexión de que querían conectarte a ti, porque el que se ganó el mérito eres tú, no yo, yo no soy la que habla como Fidel Castro, yo no soy la que tiene ese hedón de las mil voces, eres tú, y entonces eso es lo que ellos estaban buscando, y no tenían otro modo de conectarte, y me recurrieron a mí, y yo de lo más orgullosa, de lo más contenta de poder servir una vez más de puente. María Gelia, ¿cuándo te comienza a ti el deseo de hacer una página para hablar sobre los cubanos, sobre los artistas cubanos? ¿Cómo surge eso? Yo empiezo una organización en West Palm Beach de arte y cultura cubana, y decía de que teníamos que promover el arte y la cultura cubana, darlo a conocer a los que vienen nuevos de Cuba, que ni siquiera la conocen, ni aún viviendo allá, y los que llevan muchos años aquí tampoco, y entonces íbamos a hacer una fiesta, que por cierto, tu invitado ayer fue quien la amenizó, sí, Manolito Soriano, y yo le digo, vamos a pedirle al DJ que ponga música cubana, de artistas cubanos, o interpretada por artistas internacionales, pero de compositores cubanos, y me dice una de las integrantes de la asociación, pero entonces se va a acabar la fiesta muy pronto, porque hoy no hay mucha música cubana, no hay artistas cubanos, y entonces ahí fue donde a mí me hirvió la sangre, digo yo le voy a demostrar a ella cuántos artistas cubanos tenemos, y empecé a hacer una recopilación, y después esa recopilación la vi tan interesante, tan grande, se me volvió tan inmensa, yo digo esto hay que ponerlo en un website, porque conforme ella no lo sabe, muchos cubanos no deben saber, que en la página tengo más de 2.000 talentos cubanos, que han emigrado solamente, o han muerto acá en el exilio. Y estamos hablando de talentos reconocidos, talentos con una trayectoria, que eso es importante, porque nosotros tenemos muchos artistas anónimos, artistas que se han ido, que su trayectoria paró por motivos familiares, o por lo que fuere, tú estás hablando de más de 2.000 que se reconocen, que conocemos. Sí, aunque sean algunos estrellados y algunos estrellas, porque no todo el mundo tiene la misma suerte. María Geli, hay personas que tienen 28 años, y a los 35 años, ella es una mujer guapa, y se casa con un médico, y el médico le dice, mi amor, quiero que deje el arte, y ella por el amor a su marido, deje el arte. Esto no es una historia hipotética. Claro, sí, ha pasado muchas veces. Y el hijo por mamá, que tenía que viajar mucho, historias parecidas, que gente que tenía una calidad artística tremenda, que dejan de hacerlo, dejan de estar. Y otro por emigrar de la patria, que tienen que empezar, porque no había aquí, los que vinieron al principio, aquí no había teatro, aquí no había cabaret, y no estaban dispuestos a hacer, hay gente que no estaba dispuesto a hacer, a un sacrificio. Y tenían que comer, era una familia que tenía que comer, y tuvieron que ir a factorí, tuvieron que ir a las tomateras, a recoger tomates, y a paliar nieves en Nueva York, y dejaron de, pasó el tiempo, su época, porque todo tiene su época, y se quedaron, y ahí, en el olvido. Entonces ese es el que yo quiero rescatar, que no haya más olvido, que haya historia, porque eso es patrimonio cultural cubano. Y eso lo pueden buscar, nosotros lo podemos buscar, ¿dónde? ¿A través de? De mi página, en www.mariaargeliaviscaíno.com, y entonces cuando llegas a la página, mariaargeliaviscaíno.com, hay una sección que dice, talentos cubanos, diccionario de talentos cubanos, entonces ya ha crecido tanto, que lo estoy sacando distinto, he hecho uno de los humoristas, le estoy dedicando un espacio, a las vedettes y los bailarines, que bueno, a los actores, y a los que son musicales. Está más simplificado eso, mejor, mucho más cómodo educar, cuando ya vas a educar, incluso estoy haciendo, la de los talentos fallecidos, en el exilio, y ya es bastante grande, nadie los calcula, la cantidad que tenemos, ya fallecidos, cientos. Cientos, claro, me imagino, me imagino que la vista. Es muy largo este exilio. Sí, señora, es muy largo. Estamos hablando con María Eugenia Vizcaíno, sobre su vida, sobre lo que está haciendo ella, y también sobre el programa de televisión, que bueno, que me trajiste unos t-shirts, me regalaste unos t-shirts acá, explícanos un poco sobre esto, esto se llama Hola TV, Hola TV Palm Beach, el West Palm Beach, y el condado Palm Beach en general, siempre ha dependido mucho, del condado de aquí, de Miami-Dade, ellos allá, nosotros allá, escuchamos, algunas emisoras de radio de aquí, por ejemplo, esta emisora, La Poderosa, escuchan allá en West Palm Beach, y en Belgray también, y si me están escuchando, pues para todos mis, mis compueblanos, les mando muchos saludos, muchos cariños, y, y que a ellos también se pueden enterar, a través de esta emisora, de que existe un canal, canal de televisión local, que se llama Hola TV Palm Beach, que se transmite, transmite por digital, en el 12.2, y en, con cascable, por el 212, canal 212, y le hago una extensiva invitación, a ustedes también, cuando quieran, que pasen por allá, estoy trabajando en relaciones públicas, así que, esta es mi labor, también promocionando, ¿cuántos años llevan ustedes viviendo allá arriba? Desde finales de 1990, Rogelio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes, estás cumpliendo años hoy, así que, happy happy, para ti, pasado sábado, bueno me dijeron, estaba cerquita tu cumpleaños, oye, ¿cuántos? Unos cuantos, lo suficiente, tú tienes dos años más que yo, así que todo el mundo sabe, así que, Rogelio, tú también formas parte de todo esto, lo que hace tu esposa, la sigues tú ahí en esto, ¿o es una labor aparte? Yo la apoyo a ella, ella es el talento, por supuesto, de todo eso, yo lo único que hago es apoyar, por ejemplo, limpiar la casa, lavar la ropa, un rockero nunca, todas esas las cosas, para que ella pueda dedicarse, entonces, a la computadora, y a hacer toda su labor, un rockero jamás hace eso, vamos, vamos a unos consejos comerciales, y enseguida regresamos con Rogelio, y Maragelia Vizcaino, ambos aquí, dos buenas personas, dos buenos amigos, y gente que nos une muchísimas cosas, el amor a Cuba, sí señor, regresamos, regresamos, conversando con Maragelia Vizcaino, y Rogelio Vizcaino, acá con nosotros, yo, aunque el proyecto, de hoy, no era mayormente hablar con tu esposa, sobre todo lo que ella ha hecho, pero también, tú, tú desde muy temprana edad, tú estuviste, en agrupaciones de rock and roll, te gustaba el rock and roll, y lo hacías, ¿no? Sí, fuimos de la generación aquella, de los Beatles, el fenómeno, más grande musicalmente, del pasado siglo, sí señor, hay que hablar, antes de los Beatles, y después de los Beatles, marcaron una época, marcaron una trayectoria, y fueron tan grandes, que a pesar, de haber cerrado, el gobierno comunista de Cuba, de que no se oyera esa música, y no se, no se conocieran, los Beatles, fueron más grandes, que todo eso, y rompieron con todo aquello, y al final, el mismo gobierno, lo que primero prohibió, luego lo tuvo que empezar a poner por radio, e inclusive terminaron, haciéndole una estatua, a John Lennon, una cosa más absurda del mundo, en un parque de la Habana, y el tirano retratándose al lado, y el tirano retratándose al lado, de John Lennon, después que nos persiguieron a nosotros, nos cortaban el pelo, nos mandaban para la UMAP, en Camaway, nos apresaban, por la música, nos apresaban, nos confiscaban los discos, se acababan los parties, tenía que acabarse los parties, porque la música estaba nada, etcétera, etcétera, yo fui presa, con el grupo de una quinceañera, que estábamos bailando, cuando yo tenía 13 años, y mi madre, estaba con nosotros, porque cuando aquello, todo el mundo, cuando iba con su chaperona, porque simplemente, la policía de Guanaju, escuchó que había música americana, que era, lo único que había, era la placa aquella, el disco de los 15 de Polanca, claro, claro, imagínate, y unas placas de los Beatles, que no había ni siquiera, en los 60, claro, en los 60, y por eso, nos llevaron presos, a la estación de policía, nos estuvieron allí, retenidos hasta las 11, no había causa, no habíamos hecho nada, nada más que música americana, entonces nos soltaron, pero con mucha amenaza, y con muchas cosas, mi mamá me acuerdo, que estaba muy insultada, y decía, nunca, ni en el gobierno de Batista, que decía que era una dictadura, yo visité una estación de policía, y como esta gente, por estas cosas tan simples, nos llevan presos, que cosa gente, Rogelio, nos regalaste un disco, un disco que hiciste, ¿cómo hiciste este disco? Con muchas cosas de los Viro, pero también de John Lennon, y también de otros artistas, gracias a las computadoras, eso es otra cosa, que tenemos que marcar, antes de las computadoras, y después de las computadoras, me dijiste, me dijiste, que eso fue, para ti es como la rueda, ¿no? Ajá, como el descubrimiento de la rueda, es algo que, bueno, pues lo hace a uno, pues poder bajar música, acompañamientos de canciones, en instrumental, y luego uno irle poniendo las voces, en diferentes pistas, y luego hacer un mix, y meterlo en un programa, y quemar un CD. Como esto que vamos a escuchar, todo esto es hecho por ti, esto como Happy Christmas, hermano. Sí, excepto la música, que yo no toqué ninguna, todas las voces, que se oyen ahí, las que se oyen bien, las que se oyen mal, y todas, las que desafinan, las que no, todo, son mías. Son tuyas. Los coros, las backgrounds, todo. Happy Christmas. So this is Christmas, I'm glad have you done, Another year over, And a new one just begun, And so this is Christmas, I hope to have fun, The dear and the dear ones, The old and the young, A merry, Merry Christmas, And a happy new year, And so this is Christmas, And so this is Christmas, ¡Suscríbete al canal! 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 lo inventaron también con ciertos tornillos y ciertas soldaduras yo no sé muy bien inventaron un guaguá para que sonara el guaguá sí que se usaba mucho en la época todo eso era inventado porque había un muchacho que después se hizo ingeniero pero cuando aquello era muy inteligente y él inventó hasta los micrófonos nosotros siempre estábamos buscando imanes porque con el imán y le enrollaban unos cablecitos de cobre de eso del teléfono y con eso él inventó los micrófonos mira eso tú qué cosa es qué maravilla todo todo era inventado ahí fue donde nació para las cuerdas de guitarra la pita de pescar claro claro de la de nylon un poquito con María Gelia dentro del marco de lo que es la vida de muy jóvenes de ellos allá con su esposo aquí Rogelio Vizcaíno y un poquito también del periodismo lo que hace ella y también pues de música aquí volvemos a escuchar algo otra cosa que grabaste tú aquí Rogelio Vizcaíno aquí en esta descarga de hoy ya antesala prácticamente no nos queda nada ya para el nuevo año escuchemos y regresamos Música People say I'm crazy Doing what I'm doing Well, they gave me all kinds of warnings To save me from moving When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy now You're no longer playing the game People say I'm lazy Bring me my life away Well, they gave me all kinds of advice Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss that big time boy You're no longer on the ball I'm just sitting here Watching the wheels go round and round I really love to watch the road No longer riding on the miracle round I just had to let it go Oh, people ask me questions Lost in confusion Well, I tell them there's no problem Only solutions Well, they change their heads and they look at me I guess I've lost my mind I tell them there's no hurry I'm just sitting here doing time I'm just sitting here watching the wheels go round and round I really love to watch the road I really love to watch the road No longer riding on the miracle round I just had to let it go I just have 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 to let it go I mean, that's good Rogelio You Discrepando Do you Discrepan You 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 No You 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 premio. Vamos para acá, déjame ver esto acá déjame ver la cara déjame verte está difícil porque... Difícil, mira tenía pelo, el pelo oscuro no, todos tienen pelo. Usaba espejuelo tenía bigote bueno tentativamente. 40 años menos estoy buscando los mentones, estoy buscando el mentón tuyo estoy buscando entre estos dos entre estos dos, déjame ver tentativamente, este no eres tú este tampoco no, porque este es los billones él tiene cara de billi y este tiene cara de jeva te di las señales, espejuelo. No, pero no pero aparte eso, aquel ahí arriba me lo regalaste entonces, aquel era entre estos dos entre estos dos, no hombre, no ese no tiene nada que... es un nieto tuyo que vive, tú sabes dónde, en Málaga ahora pero es que ni yo me parezco también. No hombre, no, pero María Gelia, no hablemos de 30 años no hablemos de 40 años hablemos de 7, 8 años, mira la foto que tú tengas tú, literalmente en menos de una década como uno cambia como uno cambia, literalmente aunque uno sea de aquella gente de esas personas que tienen 25 años y tienen 160 libras y tienen 60 años y tienen 160 libras que eso es una de las cosas que más conserva la figura la similitud, no, pero no, no uno cambia completamente completamente, completamente. Yo quería hacer una aclaración. ¿Cómo no? Que cuando empezaste el programa empezaste a tararear algo así, como si fuera Beethoven en Guanabacoa y si Beethoven hubiera sido de Guanabacoa hubiera sido superior a lo que es de Beethoven y perdóname el chauvinismo porque... ¿Lo que sale de Guanabacoa? Guanabacoa es el municipio de Cuba que más músico ha dado y lo tengo registrado y si no han nacido en Guanabacoa han ido allí a estudiar y los grandes que han sido porque por ejemplo cuando tú hablas de Lecuona es el uno y cuando hablas de Rita Montanera y cuando hablas de Ignacio Villa que es bola de nieve es lo uno y ahora sigue Mario Fernández Porta Mario Fernández Porta que le hicimos a un... Neno Sosa Neno Sosa Carlos Ala del Castillo Eduardo Duarte Mira eso, Duarte que es una mujer arreglista que ha dado Cuba Esto nació a lo mejor en Guanabacoa pero vivió allí ya solamente tomar el agua mágica de allí ya te voy a mirar Lucrecia la cantante y la cantidad de Santero que hay Bueno, ahí se... vamos a ir a las dos partes Santero es en Cuba donde... Pero en ese municipio los Santeros son muy famosos Porque allí fue donde primero se sincretizaron los cultos Allí fue donde primero llevaron a los negros esclavos por el puerto entonces los llevaban y allí fue donde nació el culto Arará la regla Palomayombe el culto Lucumí allí se funda por primera vez los abacuá criollos porque los abacuá se fundan en reglas que no hay reglas en Guanabacoa porque estamos... Sí, están relativamente cerca Y después esos eran con negros bozal negro africano después nace el otro planta en Marianao que aceptan al negro criollo y en Guanabacoa es que dejan entrar a los blancos por eso Guanabacoa y reglas tenían siempre muchos problemas porque el abacuá africano no aceptaba al blanco al blanco pero en Guanabacoa el que crea la planta de abacuá o sea la potencia abacuá mixta para todos él decía que por el cuero del chivo todos podían ser hermanos y con ese dinero que daban los blancos ellos liberaban esclavos Ya pero estamos hablando cuando Cuba todavía no era libre Bueno, por supuesto estamos hablando en 1875 Sí, en el siglo XIX Bueno, cuando llevan los primeros esclavos a 1500 y en 62 Claro, claro, claro 63 pero después ya estos cultos se sincretizan ya en 1860 y algo que nace Andrés Petit que fue el que hace que se blanquee un poco la religión Entonces el palo mayombe él no lo hace ya tan brillumba que es tan fuerte él lo lleva a la secta que invisa que entonces ya permite que haya la religión católica entre a su a su a su secta pero bueno esto es otro tema No, pero muy rico muy rico aquí esto una una como es que dicen una de cal y una de arena así que Por eso es que Guanabacoa tiene tanta fama de bruja pero no solo eso es que en Guanabacoa es donde nace el culto a Ifá que es el culto de los babalados porque existía ya la santería pero no había un babalado y el primer babalado reconocido es Tata Gaitán y aunque nació en Canasí vivía en Guanabacoa muchos años Claro que ahí es donde coge sabor Y a él es el que le sacan la canción el brujo Guanabacoa y entonces por eso es que se hace la fama de Guanabacoa la bruja por la canción Mira lo que estamos hablando fíjate de ahí de ahí me voy con Rogelio con una descarga letting go así para de brujería a English people mira que vacilón así se va chau chau Gracias por ver el video 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 Oh, I feel like letting go 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 De al principio Oh, I feel like letting go 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 Matajíbaro es como el fufú de plátano de La Habana Pero Matajíbaro se le dice en Oriente y en Camagüey Y se cocina diferente Se cocina parecido al mangú Más al estilo puertorriqueño ¿Puertorriqueño? Oh ¿Cómo le llaman? Mofongo Más parecido al mofongo Son muchas cosas La mala rabia La gente no sabe qué es una mala rabia ¿Qué es? Es un dulce que se hace en matancero Tú no ves que no lo sabes Es toda la generación de nosotros Perdió ya esa cultura culinaria Claro, si no lo tenemos aquí Si no hacemos esto Y si no lo probamos Mira, aparte, María Gelia Que nosotros, Rogelio Nosotros, de chamaco Íbamos a cualquier lugar a tomarnos un guarapo Aquí yo me tomo un guarapo una vez al año y medio El otro día lo hice en Casa de Marín Pero no lo había hecho hacía varios años Y eso son bebidas netamente de nosotros Y el coquito prieto Y el mazarreal Las cosas que son netamente de nosotros Que han sido reemplazadas Los queques Los queques Una maravilla El kusubé Y el dulce de leche Los besitos de novia Aquellos que eran de mango El mango El dulce de leche de nosotros, caballero Que es una cosa maravillosa ¿Verdad? Que se van perdiendo Se quedan unos cuantos platos Entonces tú hablas Hoy en día vas a una casa Y te dicen No, que tengo aquí un ajiaco Esto no es ajiaco El ajiaco lleva tres carnes Lleva todas las viandas La gente no sabe lo que es un ajiaco Sí, cojo, cojo Lo hacen cojo Y entonces ya viene siendo Lo que le llaman en Cuba Entonces confunde también El ajiaco con la caldosa La caldosa es caldo La caldosa es caldo Y lo poco De lo que Que sobró Y le ponen cincuenta hierbas No se puede confundir El ajiaco criollo Con una caldosa No es Es que Cuba no conoce Ni siquiera su plato Más tradicional Que es el ajiaco criollo Ese es el ajiaco criollo Es el más tradicional Más cubano Porque eso lo hicieron Como represalia A las cosas españolas ¿No? Es una cosa netamente ¿No? ¿Cómo es? No solo fue eso En el tiempo de Machado Machado institucionalizó Ah, lo institucionalizó El lunes Había que comer ajiaco criollo Porque había que consumir Los productos del país Por eso es que el lunes Por eso es que todos Los restaurantes cubanos Durante muchísimos años Los lunes eran La cosa de ajiaco Qué bien, qué bien Y la gente por ejemplo No conoce Que existe El Elena Ruth Que es un ruso Que es un sándwich Delicioso Y se creen que es americano Y eso lo creó Una cubana Allá en el Carmelo Sí, señor Y existe la frita Que era lo más típico Y entonces la gente Tú le preguntas Por ejemplo En West Palm Beach Yo me canso de buscar frita Y te dicen No, no lo hacemos Porque suele muy cara Porque el chorizo La frita no lleva chorizo El pimentón rojo Ese es el que le da Ese color y ese sabor Y el secreto De saberlo cocinar Me acabo de enterar Yo me sé que llevaba chorizo No lleva chorizo Mira eso Lo que usaban Los friteros Para que le saliera más barato Antiguamente El chorizo Lo vendían en manteca Y a él Le regalaban Esas latas En la bodega De esa manteca Y con eso Ellos freían la frita Entonces Entre el pimentón Y el sabor De la manteca De chorizo Pues aquella frita Sabía gloria Sí, señor María Gelia Rogelio Necesitaríamos otro Programita más Por no decirlo más Para hablar con usted Y hablarle las cosas Los quiero aquí Próximamente Después que tengamos Muchas cosas por hacer Y para contarnos Muchas que se quedaron En el tintero En otras vacaciones Porque ahora estamos De vacaciones Ahora están de vacaciones Bueno, pues en las próximas vacaciones Que vamos a estar mucho mejor Y quién sabe Si aquella Cuba No sea libre Dios quiera que podamos Estar hablando Aunque estemos en la emisora Hablando ya De una Cuba Sin fidel Y este rescate Que estamos haciendo De la cultura cubana Tanto culinaria Como artística Sea para el futuro De esos jóvenes Que están allá también Cómo no Gracias María Gelia Gracias Rogelio Gracias a ti Se van ustedes Y me voy yo Pero me voy contigo Me voy contigo musicalmente Y así termino el programa Así Yo soy Eddie Calderón Una gloria de Cuba Y deshonra el exilio Bye bye Los veo mañana Ustedes saben Que esto es radio Pero yo los veo Porque los siento a todos A los que me quieren A los que no me quieren también Bye bye Me encanta ese que Cuando yo abro las líneas Me dice Sin decirme nada Le digo Buenas tardes Desagüeceando Y me hace así Me encanta Porque es una muestra De cubanía La trompetilla Enaltece El verdadero sentimiento Y moja Aquellos que no lo quieren Bye los quiero a todos Bye bye Me fui When I'm beside you It's only love And that is all Why should I feel The way I do It's only love And that is all But it's so hard Loving you Is it right that you Well I should fight Well I should fight Every night Just the sight Of you Makes night I'm right But if I Haven't I the right To make it occur It's only love And that is all Love and that is all Why should I feel The way I do It's only love And that is all But it's so hard Loving you Yes it's so hard Loving you Love and that is all 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 Love and that is all